quien nos sueña con un amor apasionado y el encuentro de dos amantes que después de mucho tiempo se dan un beso hay cuánta pasión y vos decís qué lindo sería si el gran beso de los amantes como se le dice en nuestra astrology especial porque venus y marte van a ser conjunción bienvenidos mis amantes estelares mi tribu de gente rara a el beso de los amantes a venus conjunción marte pero qué significa en este diccionario astrológico sumamente especial porque no es meramente una conjunción vos podés buscar seguramente googleas y encontrás la conjunción venus y marte lo que significa la concretitud a ver venus es el receptáculo es la capacidad de recibir la capacidad de ser fértil es decir todo lo que tenga que ver con energía femenina es la potencia de todo lo que se guarda que se empieza a desencadenar desarrollar por algo que sucede y que se manifiesta en la 3d menos es esa capacidad de guardar esa energía que se va a manifestar y qué es lo que lo va a hacer manifestar una acción por eso es venus y martes martes lo masculino martes tiene que ver la acción es decir esa acción para que se empieza a desencadenar a desarrollar a transformar esa energía y que se convierta en algo en la materia o en la 3d es decir que se materialice se concrete esto es lo que es la capacidad masculino femenina es decir en este juego en esta polaridad que es lo que caracteriza a nuestro universo es donde está el secreto de cómo nosotros cumplimos deseos o nos manifestamos yo sé que te estoy yendo muy a la esencia muy al hueso generalmente se habla de venus y marte como como nos vinculamos con el otro las relaciones la forma materializar la economía es cierto no no es que no tenga nada que ver con esto si tiene que ver yo te estoy dando el por qué dedujimos que se representa todo esto porque está hablando del vínculo entre la potencia que guardamos dentro como seres conscientes la fuerza de voluntad y que una acción si digamos el la necesidad de esto manifestarlo lo empieza a desarrollar en un entorno externo a mí entonces se crea lo externo no es que lo externo está y me motiva no por esta potencia que quiero ver fuera mío para conocerla empiezo a accionar y se empieza a manifestar por eso hablamos que venus y marte es el matrimonio el matrimonio el matrimonio de nuestro masculino y femenino lo que perseguían tanto los alquimistas los alquimistas persiguen este que se dice el conseguir el andrógino de hecho yo en ovejas negras voy a dar una clase de alquimia debido a esta conjunción que se suma al taller de alquimia que ya tiene sus clases y y justamente en este matrimonio en esta combinación exacta para que se dé o se manifieste lo que llamas realidad entonces cuál es el matrimonio entre lo femenino y masculino del cual tanto se habla la capacidad de saber que yo guardo en potencia algo que yo traigo unas cualidades talentos una energía a desenvolverse en esta realidad que a través de mi fuerza de voluntad que acciona empieza a manifestarse y creamos esta realidad y esto lo hace cada individuo hasta que formamos lo que llamamos esta realidad en conjunto todos los seres humanos esto es lo que realmente pasa dos músculos así es gratis te suscribís tocas la campanita y realmente vas a acceder a un conocimiento que esto te quiero brindar no es que son conocimientos antiguos conocimientos modernos la ciencia por un lado académica que esto es porquería no sirve todo tiene que ver porque de hecho te estoy hablando desde la cuántica también que dice la cuántica el estado de potencia el cuánto un es paquete es decir guardo un un una determinada cantidad de energía la energía la energía viene en paquetes de cantidades si es no no es continua si es discreta porque tiene su paquete de energía bueno eso también lo doy en cuántica y metafísica cuántica en ovejas negras todo en el box de descripción tenés para contactarte si quieres ingresar que es una comunidad para aprender evolucionar aprender para evolucionar ese es el objetivo y lo que estamos haciendo es esta energía que guarda esta potencia como se después se manifiesta al igual que las partículas las partículas saltan entre niveles cuánticos por eso es este discreta no continua no es que voy pasito por pasito no estoy estribal y salto a este nivel o bajo este nivel pum pum así se materializamos como acumulo acumulo acumula energía pum se materializa liberando fotones de luz que es lo que se puede observar en un experimento de física cuántica si que libera esa energía pasa otro nivel entonces está esta relación está dentro de nosotros impresa a través de los arquetipos de venus y marte cuando venus y marte se unen depende el signo a donde se unan es donde se va a evidenciar cómo o cuáles son los arquetipos que juegan en nuestra manera de relacionarnos o armar este entorno universo en el cual tenemos nuestra experiencia lo que llamas vida por eso tiene que ver con los vínculos y relaciones porque es el vínculo de la energía que guardo en potencia a través de mis aptitudes mis cualidades y la que se manifiesta y cómo se manifiesta a través de los recursos que necesitas y a través de las relaciones personales que estableces con las demás personas que a su vez son las que te dan la respuesta sí de lo que vos estás manifestando porque vos dentro tuyo podés tener una idea de lo que quieres manifestar pero cuando lo ves plasmado afuera es cuando realmente toma envergadura toma forma y ahí es donde ves si es realmente lo que necesitabas o no esa respuesta la volvés a asimilar reformulás el deseo y volvés a concretar otra cosa y en esa prueba y error es que transcurre nuestra vida por eso rechazar lo que te equivocas es al pedo no podés rechazar lo que te equivocas porque justamente donde estás corrigiendo si como el deja vu de la matrix corrijamos la matrix estos estas conjunciones de venus y marte se dan cada 32 años en el mismo signo es decir en 1990 este vídeo lo estamos haciendo en febrero de 2022 se produjo la última conjunción en capricornio y 32 años luego ahora a partir del 16 de marzo que te voy a explicar se produce la conjunción en capricornio de nuevo ya desde el 12 se empieza a sentir la conjunción en realidad desde el 7 8 porque los aspectos marcianos en fase aplicativa que es cuando se están formando se sienten hasta una semana antes y más con su contraparte venus y se van a ir formando si hasta que el 16 se produzca la conjunción y sigue acompañándose hasta el 6 de marzo donde van a estar en los mismos grados y minutos más menos jugando hasta que el 6 de marzo lo hacen en el cero grado de acuario es decir que tenemos una transición capricornio no acuariana esta transición está representando relaciones y vínculos primero que se establecen a muy largo tiempo porque quien rige tanto a capricornio como acuario saturno yo sé que muchos van a hablar de urano que también entra en esta ecuación porque urano está en tauro en trigo no a capricornio por lo tanto ahí tenemos otra cosa es decir tenemos esta consagración del elemento tierra es decir la materialización pura por eso yo me tiro más para el lado de los recursos que para el lado de las relaciones amorosas lo cual no significa que no incida por supuesto que sí pero va a ser de una manera práctica de una manera pragmática de una manera donde menos es más la austeridad del éxito es decir que necesito para conseguir esto yo me enfoco en eso no me abras 20 millones de puertas yo quiero eso porque además acuario es de qué me libera cumplir esta meta es decir las metas o deseos que te propongas de qué te libera en qué maduras cumpliendo esta meta en qué maduras por ejemplo te vas a ir a vivir solo sola bueno maduras en lo autogestivo en enfrentar miedos en aprender cosas que te resultan por supuesto súper cotidianas pero bueno las sabías hacer porque la hacían otro en tu casa entonces es un proceso de maduración en cuanto a cómo gestionar los recursos y también en las relaciones cómo maduro las relaciones sí vamos en este diccionario astrológico que es la conjunción Venus y Marte el beso de los amantes tiene que ver con el entender al mundo real es materializar es la función última del ser humano son los dos planetas que lindan a la tierra si viene el sol Mercurio Venus la tierra Marte es decir son los que la última fase del alma al encarnar después pasa por la luna pero previo a la luna o las luminarias son luna lo hace con Venus y Marte que establece la forma el modus operandi en el cual yo entiendo al otro el otro me entiende a mí y entiendo al mundo y los recursos como lo que yo siento que necesito que me lo va a dar la luna lo voy a buscar como una búsqueda como gestiono los recursos como interpreto entonces en cada signo lo va a hacer de una manera diferente va a tener un modus operandi diferente donde se produzca la conjunción entonces por un lado que representa la conjunción Venus y Marte por otro que en este momento va de Capricornio Acuario tercero los ciclos Venus y Marte porque acá ya nos independizamos del arquetipo único Venus tiene que ver con toda esta capacidad este recipiente esta capacidad de florecer la fecundidad yo guardo en mí la vida tiene que suceder algo una acción para que esto se empiece a crecer o a manifestarse esa acción es Marte entonces en esta primer fase hasta que se produce que coincide en este año con la luna llena en Leo lo cual no es poco de hecho voy a hacer un especial San Valentín con rituales que tienen que ver con la luna llena en Leo y San Valentín para cada signo en la comunidad cósmica donde doy todos los rituales vamos a tener un círculo mágico al respecto de que de manifestación de limpieza en cuanto a las relaciones pero no dejar personas o que vengan personas sino que quiero yo de cada vínculo que supongo que no se cumple y me frustra pero que quizás no se tenía que cumplir y que me aporta la magia de ese lugar no todo lo que es la magia amorosa acá me gustaría hacer un paréntesis ya hice short y demás sobre ojo con el tema de los amarres que para San Valentín se pone re de moda no creo que acá estamos en un canal de personas pensantes porque la idea es proponer una manera distinta de hacer las cosas no creo que el amarrar a una persona obligarla a estar sea lo que llamas amor no son magias que funcionen per se son esclavistas porque vos vas a tener que recurrir constantemente hechicero o mago como quieras llamarlo ¿por qué? porque se debilita porque esto es contra la voluntad de alguien y yo te preguntaría si te gustara que te hicieran lo mismo además no existen es una sugestión a la persona que viene al amarre eleva su frecuencia vibratoria se siente más poderoso poderosa dice tengo un respaldo un mago un abruzco un hechicero me hizo algo y eso es lo que emana y atrae al otro pero ni bien me pene el otro se olvida de lo que hizo baja su frecuencia vibratoria y queda lo que queda queda lo que queda entonces ojo con eso la última conjunción de Venus y Marte fue en julio del 2021 en Leo donde bueno estamos hablando de la pasión pero es una pasión más infantil más de manifestar más de mirarme más de quereme más de disfrute de fiesta y esta es bueno digamos seis meses después ¿qué me comprometo? ocho meses después ¿qué me comprometo a esto? ¿esto cómo maduró? ¿maduró o no maduró? ¿y si no maduró? ¿por qué? ¿qué no hice? ¿o yo me propuse hacer algo? ¿o esperaba que solo daba? digo empezamos a hacernos cargo de cómo gestionamos nuestros vínculos cómo gestionamos nuestros recursos tomé todo el ímpetu para hacer algo y después ¿qué hice? si sos una persona grande también podés fijarte qué pasaba en el 90 en tu vida que pueda tener sentido ahora o que pueda decirte eso que pasó digamos en cuanto a los vínculos que no son solo tampoco la pareja o los amantes eso también lo quiero decir también hablamos de los socios socias de relaciones de amistad uno a uno porque es el vínculo uno a uno que realmente nos marca en la vida y que puedan tener sentido ahora y que puedan que podamos ver cómo maduramos porque es en Capricornio cómo nos hace madurar ese evento en cuanto a las relaciones y lo que nos sucede en cuanto también a lo que nos haya pasado digamos de forma económica financiera son ciclos de 32 años que realmente nos digamos tienen que ver son muy fuertes porque son ciclos de muy largo plazo y obviamente apelan a la madurez de alguien porque ya estamos hablando de alguien que tiene que tener más de 30 tiene que ver con los ciclos de Saturno y estamos bajo el ciclo del signo de Capricornio más aún tiene que ver fíjate que el ciclo también que se inició sumamente poderoso de Saturno y Plutón tiene 33 que es la edad de Cristo la transmutación total es decir si yo logro materializar estoy al final de lo que sería el proceso evolutivo digamos de esta experiencia que llamo vida y en esta ocasión también habiendo un Venus Star Point porque Venus retrogradó lo esperó a su amante lo lo midió se dio cuenta qué necesitaba exactamente la retrogradación de Venus que coincidió en una parte con Mercurio es darme cuenta en qué pierdo tiempo qué cosas tengo que soltar que no van qué se me hace pesado y no da frutos e ir nada más que aquello que da frutos y a partir de ahí reconsiderar el sistema de vida que llevó porque estamos hablando de algo sistemático y se va a instalar prerrogativas a muy largo plazo porque tenemos tanto a Saturno y está Urano en este trígono en tierra diciéndonos mira por eso yo digo que tiene que ver mucho con los recursos con lo material que necesito y más que nada cómo gestiono cómo yo articulo para tener lo que yo necesito así que bueno va a haber una clase especial donde les voy a explicar los ciclos sinódicos que cada 18 meses 18 a 24 meses cada dos años se produce este beso así que es un año para mí muy venusino de mucha energía femenina mucha energía de fecundidad de estar acumulando yo dije el 2022 es esa energía de acumular de que se genere toda la energía toda la potencia es como cuando el mar se retira que va a venir el tsunami estoy juntando la energía y los recursos necesarios que se van a desplegar a partir del 2023 como una gran ola pero en esta todo lo que ya pasó el 2020 este que me choqueó el 2021 entendí y el 2022 bueno con esto me quedo y con esto no daño de decisiones para que se venga la ola de renovación y creo que que venus esté tan activa este año con el beso de los amantes con los dos venus star point que da ahora el de octubre las tres convulsiones que le hizo a plutón transformemos que es en lo que soy fecunda y fértil solo tiene que ser en el plano material o realmente me empiezo a dar cuenta que empieza en lo mental y entonces alimento mi mente para que sea una consecuencia a lo del plano material es una consecuencia las relaciones son una consecuencia del amor propio en mi estado de frecuencia vibratoria no es el otro y no es una que atraigo al otro porque si fíjate si yo pienso que el otro lo atraigo lo estoy tratando como un objeto pobre voy porque me atraes vos ah me voy chao voy no es un muñeco es un ser es decir hay un consenso que a eso se refiere a llegar a ese consenso recordá en el mito que Venus y Ares son humillados por el marido de Afrodita Festos cuando los descubre Helios y los muestra y los ridiculariza que ridiculariza su encuentro furtivo fugaz del cual nacen cinco hijos que lo voy a explicar en la clase de Ovejas Negras que cinco es la quinta esencia es decir el manejo de los cuatro elementos por la conciencia o la fuerza de voluntad que somos nosotros es decir todo lo que necesito del supuesto entorno que fuera mío que son las relaciones y los recursos como te dije antes y tiene dos pares de mellizos y armonía es decir el cinco englobado en el tres la polaridad y la trascendencia como trasciendo la polaridad está en el mito explicada que es logrando el equilibrio es cuando yo voy a integrar las polaridades que es lo que volviendo a la alquimia decía el andrógino cuando consigo la integración de lo femenino y masculino se produce el andrógino sin necesidad de un exterior entonces ya me integro al mundo exterior el mundo exterior es una consecuencia mía y es lo que hace el alto mago y hechicero no hace fuerza para que aparezcan las cosas como si es Harry Potter o si mira tengo varitas porque también tengo estas redes y me falta de TikTok no no es desde la fuerza física es la fuerza mental que se aplica a la física que por ende por consecuencia viste como cuando esas de dominó que hace bueno yo hago esta acción y como preparé el terreno se manifiesta ahí me tengo que enfocar así que voy a hacer otro video explicándote los ciclos de Venus y Marte que significan que es el Venus y Marte prenatal así que estate atento atenta si querés saber más si querés aprender cómo sale en la carta astral y demás te invito a Ovejas Negras gracias por estar aquí nos seguimos viendo seguime en las redes besito y no a la bolsa